Música Señores, a veces yo noto como que al país se le olvidan las cosas, la gente se torna indiferente a cuestiones que están pasando y que no deben pasar. Por ejemplo, el gobierno de Luis Abinader va a cumplir un año sin cumplir lo que establece la ley de hidrocarburos en República Dominicana. Un año que aumentaron los combustibles, el petróleo subió, bajó, pero los precios se quedaron allá arriba. Y eso parece no importarle a nadie. El petróleo tiene muchísimo tiempo que está por debajo de 80 dólares. Y eso parece que no le interesa a nadie. Ahora, hay un diputado del PLD que ha lanzado un emplazamiento al gobierno de Luis Abinader por esto que están haciendo con los precios de los combustibles. Miren lo que dice este diputado. Hoy les voy a presentar a ustedes de que hace más de un mes que el barril del petróleo combustible oscila por debajo de 80 dólares el barril. Sin embargo, el presidente de la república, el gobierno del cambio, no ha obtemperado a reducir los precios de los combustibles para traspasar esta reducción del barril del petróleo a los bolsillos de los dominicanos y dominicanas. Nosotros, en nuestra condición de legislador, en nuestro rol de fiscalizador, hemos estado dándole seguimiento a este tema y consideramos que es impostergable el que se deducan en el día de mañana los precios de los combustibles. Bueno, que es impostergable que se reduzcan este viernes los precios de los combustibles. Aquí nos manda este diputado un gráfico en donde se ve cómo han estado los precios de los combustibles bajando y bajando. Y, sin embargo, no hay indicio de que el gobierno dominicano quiera bajar el precio. 75 dólares con 74 centavos el precio actual del petróleo crudo de Texas, que es el de referencia para los precios en República Dominicana. Esto, señores, debería ser un tema que esté vigente y que estén los diversos sectores reclamándole al país, reclamándole al gobierno que cumpla con lo que establece la ley. Que cumpla con lo que establece la ley. Porque la ley dice que si el petróleo sube, suben los combustibles, pero que si baja, deben bajar. Pero al gobierno de Abinader le conviene estar recaudando dinero a través de los combustibles. Y se ha mantenido siempre alegando que está teniendo pérdida. Pero esto es grave, señores, muy grave que se esté violando una ley o que cambien la ley. Porque algo hay que hacer, pero no podemos seguir que el gobierno juegue con el bolsillo de los dominicanos, como lo está haciendo con el precio de los combustibles. Muy bien hecho por este diputado que emplaza, que emplaza al gobierno a que busque la fórmula de bajar el precio de los combustibles. Seguimos con más.